Buenos días, señores y señoras. Buenos días a todos los invitados que están presentes. Buenos días, señor presidente. La pregunta va dirigida a que este Gobierno tiene un compromiso tanto con las víctimas del franquismo como con los menores robados sobre el desarrollo de estas leyes. Fueron aprobadas en la novena legislatura, una hace 11 meses, la Ley de Memoria Histórica, y la Ley de Menores Robados fue aprobada a finales de marzo. En marzo, precisamente, se tenía que haber puesto en funcionamiento ya la Ley de Memoria Histórica, pero en los presupuestos para 2019 no hubo financiación alguna destinada a ello. Por eso, mi pregunta iría dirigida a si usted tiene previsto ascribirlo a algún órgano del Gobierno, el desarrollo de estas leyes, y así en la financiación que tendremos prevista para los presupuestos generales de la comunidad autónoma, va a ir dinero destinado al desarrollo de las mismas. Sabemos que la sombra del franquismo es muy alargada, y estos días en nuestra sociedad estamos todavía con el debate, después de 83 largos años de inicio de un golpe de Estado y de una larga dictadura, debatiendo si se saca o no se saca, o cuándo se saca de ese mausoleo a un dictador. 114.000 muertos en todo el Estado y desaparecidos, asesinados por defender, o yo único delito fue la defensa de los derechos y de las libertades. 3.000 personas desaparecidas en Canarias durante todo lo que fue el proceso de la larga dictadura. Y además, no solo me voy a centrar en la cuestión de la ley de memoria histórica que tendría que desarrollarse por la Comisión Técnica, el Banco de ADN, acabar con la simbología franquista que en ciudades como esta en la que está este Parlamento, en Santa Cruz de Tenerife todavía sigue campando a sus anchas con monumentos en calle y en plazas, y también me quiero referir a la ley de menores robados, la primera y la única ley aprobada en todo el Estado a este respecto. Sabemos que los menores robados es una circunstancia que ocurrió durante toda la etapa franquista, pero que además continuó después del 78 hasta fechas recientes. Por eso no pudo tener cabida todas sus exigencias dentro de lo que fue la ley de memoria histórica y tuvimos que hacer una pieza aparte. En definitiva, creo que la sociedad canaria tiene una deuda con las víctimas, tanto del franquismo como de menores robados también posteriores al 78, y tenemos que responder a sus exigencias de verdad, de justicia y de reparación. Gracias. 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 Gracias.